Yo me quedo en casa leyendo la Biblioteca Virtual de México. Aquí podemos encontrar la colección México en libros que desde la literatura o la historia narran México a través de los siglos a partir de los diversos modos de ser que tienen los mexicanos en diferentes épocas. Dentro de las obras que podemos encontrar son cuentos de espantos y novelas rústicas de Manuel José Otón, leyendas y paisajes de Manuel Altamirano, los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz, los mariditos de José Tomás de Cuella, la verdad sospechosa de Alarcón o zozobra de Ramón López Velarde. Esta colección también cuenta con una galería compuesta por imágenes tanto de impresos extraños y valiosos como de colecciones fotográficas que dan cuenta de la relación entre la imagen y la escritura. Ejemplos de colecciones en esta galería son las de Ferrocarriles Mexicanos Pintados por Sí Mismos o la de Leonora Carrental. Estos y otros materiales los pueden consultar en la Biblioteca Virtual de México en este link. Gobierno de México